Muy buenas ciudadanos, hoy vamos a ver este informe mensual de Squadron 42, el de octubre, a ver qué es lo que nos traen. Así que chicos, poneros cómodos, estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Bueno chicos, pues voy a empezar este vídeo. Lo primero es deciros, bueno, que tengo aquí una angulación rara, más de lo habitual, y es que tengo a mi perro encima y no se quiere despertar, tampoco lo quiero despertar yo, así que pues aquí estoy haciendo lo posible. Bueno, aparte de esto empezamos con el equipo de inteligencia artificial feliz, el de contenido, no content, pero lo han traducido como feliz, pero me parece muy bien que sea el equipo de inteligencia artificial feliz. En octubre este equipo se ha centrado en revisar las funcionalidades mostradas en el vídeo Help the Line, mostrando el mostrado en la CITICENCON, es decir, el que ya vimos en la CITICENCON, que es para pintarte el pelo, como se suele decir por aquí, si no lo has visto todavía tienes que verlo. Específicamente, el hangar, el área médica y el nuevo gimnasio de stand-up. Estaría bien, ¿no?, que pusiera como en el GTA, cuanto más gimnasio fueras, pues más petado es tu personaje, ¿no? Para El Hangar, el equipo se concentró en la calidad visual de la cubierta y en las animaciones de las personas del rol, de servicio público, es decir, la gente que está trabajando allí. Esto implicó ajustar sus interacciones a medida que realizaban sus tareas, como reparar e inspeccionar lo que es la Gladius. Además, el equipo de contenido de inteligencia artificial AK Equipo Feliz, incorporó comportamientos de respuesta para los NPCs al margen del hangar. Estos personajes ahora reaccionan dinámicamente a las acciones del jugador en la cabina, ampliando significativamente la calidad inmersiva del entorno de juego. Muy bien. En la enfermería, la atención se centró en garantizar que las animaciones transcurrieran sin problemas y sin problemas. Y sin problemas. También se añadió a la cama médica un nuevo paciente sentado y dormido. El médico escanea periódicamente al paciente para comprobar sus signos vitales, lo que forma parte del sistema de conducta médica. De conducta médica. Si bien no está directamente relacionado con Hold the Line, el vídeo que vimos, parte del equipo trabajó en una nueva área de gimnasio, instalando elementos utilizables como cintas de correr, mancuernas. Los NPCs utilizarán estas cintas para hacer ejercicio y levantarán las pesas para entrenar con pesas. Luego de estos ejercicios, regresarán a un asiento para recuperarse antes de continuar con sus actividades. Vale, sin más. Vestir un poquito el universo con NPCs que hagan cosas. El equipo de inteligencia artificial de características. Dice que el mes pasado, las funciones de inteligencia artificial se centraron en la funcionalidad del juego para un encuentro de combate clave. El enemigo ahora aprende cuándo el jugador explota un patrón de ataque. Se aumentaron las tasas de daño y se redujo el tiempo de reutilización de arma para aumentar el desafío en el transcurso de la pelea. O sea, a mí es que me ha matado esto. El enemigo ahora aprende cuándo el jugador explota un patrón de ataque. ¿Qué pasa? Que la IA te va a estudiar a ver si eres un tío más lanzado o más defensivo y va a tomar una decisión. Mucha historia me parece a mí ahí. El sistema para evitar colisiones también se implementó para permitir al enemigo sortear obstáculos en el juego que puede usarse durante la lucha o durante la pelea. Luego, el equipo realizó cambios en el equilibrio para combatir las consultas TPS tácticas para que las diferentes tácticas, el que empuja, el que dispara y el que defiende, se sientan más distintivas. También continúan realizando el uso de la cobertura, lo que ha generado numerosas correcciones como que los NPCs se encuentran y se mueven para cubrirse, salen para disparar y salen particularmente cuando se encuentran en áreas de defensa. Actualmente, las funciones de inteligencia artificial están desarrollando un nivel de prueba integral para que el combate les permita probar todas sus funciones juntas. Allí pueden agregar varios parámetros y seleccionar diferentes enemigos con distintas combinaciones de rasgos. Este nuevo nivel se utilizará para probar la coherencia de combate en el universo persistente y Escuadrón 42 y proporcionará un lugar sólido para probar mejoras y correcciones de errores en combate de la IA y su funcionalidad relacionada. Por ejemplo, el uso de munición, armas montadas, áreas de ataque, defensas, médicos, precisión y juego de sigilo. Lo cual está bien. Y sí que es verdad que la IA siempre ha sido algo defectuoso, por decirlo de alguna manera. Claro, que estén en las fases finales del juego, pues sí es verdad que es el momento, o sea, ahora es el momento de centrarse en la IA. Me parece bien. El equipo de animación continúa optimizando las animaciones de combate, trabajando en los derribos de nivel 1 así como en las animaciones interactivas de entorno. También está trabajando en las primeras animaciones seleccionadas para las armas y sus fallos de funcionamiento y continúan capturando animaciones cuando sea necesario para complementar escenas y ubicaciones. Trabajando en las diversas animaciones faciales para las actuaciones de la historia y el diálogo ambiental. Todo esto ya lo hemos visto en el propio vídeo de Star Citizen, o sea, de Escuadrón 42. Recordad que tenemos aquí los derribos de nivel 1, se refiere a eliminar a un personaje con más o menos experiencia. No sé si el nivel 1 es el más bajo o el nivel 1 es el más alto, pero bueno, están trabajando en ese tipo de derribos. A lo que voy es que cuando tienes muy poca experiencia, para tratar de derribar a un tío harás más ruido y tardarás más que cuando tienes más experiencia que lo harás rapidísimamente y en silencio. Dice así como las animaciones interactivas en el entorno. También se ve como cuando está cerca de una barandilla para dejarlo cao, coge y usa la barandilla, o sea, coge la cabeza, le pega en la barandilla y tal. No, pues ese tipo de animaciones están con ellas, ¿no? Vale. Audio. Tej Sound Design dedicó el tiempo a garantizar que los vídeos de demostración técnica tuvieran los sonidos adecuados y que se produjera la sincronización y los tiempos deseados. También se realizaron grandes mejoras en los sistemas de vehículos del equipo. Audio Code generó una nueva tecnología para dar vida a los sonidos de Squadron 42 y solucionó cualquier error. Error. No. No solucionó cualquier error que salió a la luz. Vaya. Tope. El equipo de diálogo apoyó el pulido de contenido para la CitizenCon, corrigiendo errores e implementando las últimas grabaciones de diálogo. También conectaron el sistema de respiración para brindar una experiencia más inmersiva. También continúa el desarrollo del sistema Wala, que ayuda a crear una experiencia animada mientras sus jugadores exploran el mundo. El trabajo de octubre incluye una serie de grabaciones de prueba internas. Aquí están haciendo mucho hincapié en que hay equipos que han hecho una especie de pico de trabajo para la demo de la CitizenCon. Lo cual me da que pensar que pese a que están en la fase de pulido, no está tan pulido. Porque si el equipo de audio no tenía los audios hechos, y el equipo de diálogo ha tenido que hacer las últimas grabaciones para el vídeo, y también hay que conectar el sistema de respiración para brindar una empresa que antes no estaba conectado. No sé, me da la sensación de que hay muchos cabos sueltos, que lo que habrán terminado será la historia y las grabaciones generales, pero les faltará dejarlo bonito. A lo que vamos, le falta pulir, pero a mí que le va a faltar más pulido del que parecía. La sensación que me da lo que ellos mismos están contando. El equipo de motor, la mayor parte del trabajo del equipo de engine, el mes pasado, implicó la preparación para la CitizenCon, y dicen así, todos los equipos estuvieron a manos a la obra para ofrecer funciones y apoyar a otros equipos en el trabajo relacionado con lo que mostramos en la CitizenCon. Este es siempre un momento interesante, ya que es muy estresante pero también gratificante, cuando todo sale bien gracias al esfuerzo concentrado. Equipo de motor. Vale, pues el equipo de Core Engine trabajó principalmente en la corrección de errores para la versión en vivo, incluidas las pérdidas de memoria larga de large data en el servidor en vivo. El equipo de físicas se centró en ofrecer mejoras al sistema de instrucción MailStorm, que hemos visto en la CitizenCon, y la tecnología de telas y cabellos, que hemos visto en la CitizenCon. Por último, el equipo técnico de Entity System apoyó al equipo en Lean Online para ofrecer la demostración del server meshing, mientras continúa trabajando en la transmisión de entidades del editor. Características. Jugabilidad. El mes pasado Gameplay Features pulió el nuevo personalizador de personajes trabajando en la textura y el entorno de la piel. Pecas, imperfecciones, ojos, maquillaje y mucho más, cosa que vimos en la CitizenCon. En el nuevo mapa estelar se equilibró el trabajo para que los marcadores y etiquetas funcionaran correctamente en los planetas. Esto implica permitir que el cursor magnético se ajuste a los iconos e implementar el cuadro de búsqueda de una variedad de mejoras más pequeñas. Vale, me parece bien, esto es genial. También se comenzó a trabajar una interfaz nueva específica para Squadron 42, haciéndolo sentir como una extensión del mundo de juego. Contará con un entorno cambiante que reflejará qué tan avanzados están los jugadores en la campaña y estará lleno de elementos recolectados. Me gusta. Vale, me parece bien. También agregaron una pantalla de interfaz de usuario de SimPod para permitir a los jugadores seleccionen qué simulación quieren jugar, realizar una transmisión sin problemas a ella y ver las pantallas de cómo te fue al finalizar. Vale, sin problemas. Historia de juego. Gran parte del mes de octubre de Gameplay Story implicó centrarse en revisar el nuevo contenido visto durante el vídeo de I held a line. Como parte de esto, ampliaron sus escenas con el equipo de cubierta del hangar, del que hemos hablado hace un segundo, ajustando animaciones inactivas de soldadura para que el personaje en la parte superior de la Gladius y actualizando también la animación de subida de escaleras para corregir algunos recortes. También agregaron más inactivos al personaje de tripulación de cubierta en la cabina y agregaron el nuevo efecto Moby Glass al personaje de reabastecimiento de combustible. Muy específico lo que han hecho, pero bueno. En la Bahía Médica se corrigieron varios errores relacionados con los accesos de portátiles, bla 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 bla. Además de esto, Gameplay Story utiliza una nueva captura de movimiento de MoCap para extender su primera escena del capítulo 1. Creó una inactividad prolongada para una escena grupal temprana y agregó algunas líneas de jugadores heridos a la escena de la Bahía Médica. Lo de la inactividad me parece a mí... CREATED A LONG HILLER Vale, básicamente sí, creando... Lo de inactividad prolongada. No sé por qué la traducido así, ¿no? Es una actividad, mejor dicho, ¿no? De la escena grupal, tal y como es cual. Programación de gráficos y efectos visuales. Vale, para los equipos de gráficos, Planet Tech y programación de efectos visuales, la mayor parte de octubre la dedicaron a retocar las muchas características demostradas en la CIDICENCON, incluida la simulación del agua, iluminación global, maelstorm, el fuego y las minas de rifle. Las miras, miras, no minas. Y yo estaba petando, digo, ¿minas de rifle? Qué guapo, ¿no? ¿Un arma que dispara minas? No, no. No hemos llegado a eso. Aún. El subequipo de Vulcan, este manda, este es el que más manda ahora debajo del equipo de motor, continuó abordando los problemas restantes del rendimiento y estabilidad. Vale. El equipo de narrativa social, dice así. En octubre, el equipo de narrativa social apoyó la preparación de Hell the Line, vaya, qué sorpresa, joder. Incluidos los escenarios de aterrizaje y despegue en el hangar de la Idris. Y dice así. El aterrizaje es algo en lo que nos hemos centrado recientemente, incluidas las interacciones táctiles entre la timuración y la cubierta, tanto con su nave como con su compañero de ala Old Man, equipo de narrativa social. Vale. Dice que se trabajó para que los NPCs repararan la Gladius, aterrizando con nuevas animaciones de soldadura, a la hora que inspeccionaran la cabina, repostaran combustible, y estas animaciones se supusieron a la IA sistémica para acercar la experiencia del hangar a las expectativas generales del equipo. Lejos de Hell the Line, gracias, algo más, más allá del vídeo que vimos, el equipo siguió centrándose en los intersticiales de Idris y la ubicación de Fortune Cross. Por ejemplo, revisaron varias escenas de salas médicas, otra vez con las salas médicas que son el nuevo barman, ¿o cómo va esto? Anteriormente, el personal médico involucrado en la escena narrativa no hacía referencia al hecho de que el jugador podía estar lesionado. Entonces, Gameplay Story proporcionó al level design contenido nuevo que abordó este problema, lo que implica que el equipo médico se detenga en varios puntos para decirle a los jugadores que se dirigen a la estación de curación si están heridos. El equipo narrativo dice que ha estado dedicando tiempo a finalizar el contenido capturado el mes pasado para incorporar animaciones iniciales, pases de audio al juego para que pudieran experimentar los momentos in situ. Continuarán sincronizando con el resto de los equipos de diseño para revisar los niveles a medida que este implemente contenido. Mientras tanto, el narrative continúa su trabajo completando los requisitos de texto del juego, como se mencionó en informes anteriores. Esto incluye todos los intercambios de mensaje que recibirá el jugador, tanto del juego como los mensajes sociales, la revisión de los objetivos de misión, la adicción de entradas en la galactipedia, la observación de otro contenido ambiental para ayudar a entender la historia y la sensación de las distintas ubicaciones. Dice así. Aún sigo malo, llevo dos semanas y pico malo, no sé yo. No termino de caer, pero tampoco de curarme. Y dice así. A nivel personal, fue tremendamente emocionante conocer a todos los que asistieron a CitizenCon y escuchar sus relaciones al vídeo de acuerdo. ¿En serio? Madre mía. El equipo de investigación y desarrollo dice En octubre se dedicó tiempo a mejorar la configuración de la nube, lo que permitirá al equipo crear contenido de la nube, pero de las nubes, aunque esto ya me pasó en el vídeo de ayer, que permite el equipo crear contenido más variado para las nubes. Por ejemplo, ahora es más fácil romper los frentes de nubes. Mejorar también la proporcionan más flexibilidad a la hora de combinar el ruido de forma de altura. Como resultado, se mejora la coherencia de las lecturas de corta y larga distancia, del mosaico desde la órbita, es menos perceptible, hablando de las nubes. Esto es exactamente igual copy-paste del que hemos hablado de esta Citizen, ¿no? Al que justo el vídeo anterior a este. Se planean más mejoras particularmente en lo que respecta a mejorar los detalles del margen de la nube. Vale, esto es exactamente igual. La primera versión de niebla terrestre, que sigue el terreno hasta una altura específica por ubicación y se integra completamente en la atmósfera, igual que el vídeo anterior. Se añadió soporte de proyectar sombras volumétricas, esto es igual que el vídeo anterior. Soluciona algunos problemas de la dacha de renderizado de la nube, por ejemplo, la nube de fantasmas, nube de ocasiones que eran visibles al mirarla, igual. Por último, el trabajo en la niebla terrestre dio como resultado varias optimizaciones, así como una solución para agujeros de tamaño también. Esto es exactamente igual investigación y desarrollo en el vídeo anterior que en este, así que me lo salto porque vamos a leer dos veces lo mismo. Y por último, el equipo de efectos visuales. El mes pasado, este equipo continuó trabajando en varias escenas junto con el equipo de cinemática. También continuaron puliendo efectos para variar ubicaciones, algunos de los cuales fueron revelados en la CitizenCon. Se realizaron varias mejoras a los efectos de armas y dispositivos existentes, mientras que se pulieron los efectos de fuego dinámicos para Squadron 42 y un futuro parche random de Star Citizen. Lo de random lo he puesto yo, eh. No, no hay. Vale, chicos, pues esto ha sido el vídeo. Sinceramente, esperaba más. Tengo que decirlo. Ya que están, ya que están ahí, metidos. Ahí que solo requiere pulir Squadron 42, pues no me pongaslo. No me hables constantemente de lo que ya he visto, ¿no? Con todo el rato. Pero bueno, no vamos a quejarnos. Que están en fase de polishing. Todo bien, tuto bene. Están hablando de lo que hicieron el mes pasado. El mes pasado trabajaron en la CitizenCon. Ok, lo entiendo. Así que pues habrá que esperar impacientemente a lo que nos digan del mes que viene. Como el mes que viene vuelvan a sacar el tema de la CitizenCon, me voy a mosquear. Que lo sepan, ya. Y chicos, con esto terminamos este informe mensual de Squadron 42. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, comentario, suscribiros. Y nada, pasadlo bien. Chicos, besos, abrazos. Os quiero. Chao, chao. Chao, chao.